El gobernador regional Servando García viajó al distrito de Guarmaca, en Huancavamba, donde dio inicio a los trabajos de construcción para el mejoramiento de servicios de salud. Esta obra tendrá una inversión de más de 78 millones de soles. Está alrededor de 76 millones de soles su valor y esto pues permite que la población tenga una esperanza y que sobre todo lo vea con muy buenos ojos porque va a responder a la expectativa de estas más de 30 mil personas que pertenecen a este gran distrito de Guarmaca. La construcción tendrá tres niveles y contará con infraestructura y equipamiento de primer nivel, beneficiando a más de 41 mil habitantes y tendrá un plazo de 570 días calendario. Justamente ya hemos venido ya para que se inicien los trabajos acá para la construcción del hospital. Este hospital estratégico pues que beneficiará a más de 30 mil pobladores. Hace unas horas estuvimos allá entregando también un canal por alrededor de 12 millones y medio de soles que beneficiará a más de mil hogares y esto implica pues que se están llevando las cosas de la mejor forma. Y como hemos encargado a la población que se encargue de vigilar para que estas obras sean de beneficio de la población y se hagan sin corrupción, que es lo más importante. Del mismo modo indicó que se realizará una campaña médica en beneficio de los guarmaquinos y así contribuir con el mejoramiento de la salud. El gobernador regional se solidarizó con los pasajeros que viajaban en una camioneta hacia Guarmaca y que cayeron en un abismo resultando gravemente heridos. Mire, toda mi solidaridad con respecto a mis colegas, hermanos, compañeros de trabajo que han sufrido este accidente de tránsito. Felizmente y gracias a Dios no hay víctimas que lamentar. Han sufrido algunas contusiones y esperamos pues que en unos días más estén ya en óptimas condiciones desde el punto de vista de salud. Son gajes del oficio que a veces se dan, pero lo más importante que como le digo no hay víctimas mortales que lamentar. Así también, Servando García Correa llevó a cabo la ceremonia protocolar de entrega de terreno y apertura del cuaderno de obra del proyecto Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Subsector Chalpa-Cachaspite en este distrito. Lleve adelante este importante proyecto dentro de los cuales uno de los beneficios sociales es justamente la construcción de este mejoramiento del servicio de agua para este sector. Es por ello que en los cuatro años queremos que en este proyecto hidroenergético del Alto Piura se realicen todos los estudios pertinentes y sobre todo se aprovechen de la mejor manera los recursos económicos. Que ya no se vuelva a paralizar y que sobre todo en estos cuatro años se haga una gestión con honradez y transparencia. El acto se realizó en la Institución Educativa Señor Cautivo del Centro Poblado de Tunas donde además participó el alcalde de Guarmaca y demás autoridades. Aquí el gobernador se animó a compartir agradables momentos con los lugareños. Asimismo, Obildoro Lara Tineo, alcalde de la Municipalidad del Distrito de Guarmaca condecoró a la autoridad regional como huésped ilustre y visitante distinguido gracias a su destacada labor para reducir los índices de pobreza extrema y mejorar la calidad de vida del distrito.